Yolanda Díaz se alía con los grandes del IBEX para ganar el pulso de la reforma laboral. Soy Néstor Villamor, estás escuchando Sumario de Tarde. Hoy es miércoles 27 de octubre de 2021. La ministra de Trabajo está buscando el apoyo de las grandes empresas del IBEX 35 para tumbar la reforma laboral del Partido Popular. Fuentes sindicales han revelado de Objective que Díaz está logrando que grandes grupos, entre ellos Telefónica, Santander y Repsol, acepten su exigencia de recuperar la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa. El segundo estado de alarma decretado por el Gobierno fue inconstitucional. Así lo ha dictaminado el Tribunal Constitucional con seis votos a favor y cuatro en contra. El Tribunal ha basado su decisión en que no llegó a existir control parlamentario sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cogobernanza que se otorgó a las comunidades autónomas. El Gobierno de Argelia se ha comprometido con el de España a complementar el suministro de gas a nuestro país a través de un gasoducto con cargamentos de gas natural licuado. Lo ha hecho tras el cierre el pasado domingo del gasoducto que une Magreb y Europa. La entrega se realizará mediante un calendario que España y Argelia deben definir aún. El Pollo Carvajal ha señalado a los exdirigentes de Podemos, Juan Carlos Monedero y Carolina Vescanza, como presuntos receptores de los fondos que llegaron supuestamente a la formación política desde Cuba y Venezuela. Además, ha insistido en intentar frenar su extradición y ha detallado una lista de testigos que, ha dicho, podrían dar veracidad a sus acusaciones, según han señalado fuentes jurídicas a The Objective. Tienes estas y otras noticias en TheObjective.com. Volvemos mañana.